Las ticas vayan sentados No, van de pie, van de pie ¿Cuántos van, tío? Joder, esto es un motor más chiquitilla Gente muy experimentada Estos son de 125 Si Un 125 puede subir por ahí Si, pero unas 125 Una vez que suena La otra Esa es Ahí viene más La que está subiendo, no creo que son 125 Joder, macho cuánto han quedado Son 125 pero de 6.000 pavos No, son 3.000 pavos Con cara esta foto Que vienen más, tío Pero como no va a estar eso así Si es raro es que no vaya ahí No, hostia, tío No, desde luego No, desde luego La primera que ha subido Sonaba 700 o 600, eh Como esta Por la pena Por la pena No haber estado ahí arriba Y verlo subir Pero cuantos van, tío Pero yo tengo una pregunta Si uno se cae en el medio Ya tiene que bajar Dejadme la moto Mira, 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 mira Hostia, ahí la han cagado Pero bien Tira para arriba Estos son los navatillas Ya la han cagado Ya la han cagado Pero bien Oye, oye, oye ¿Te está costando subir a la... esta? No 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 Si No 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 No